Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Amigos bellos, en este videíto vamos a hablar del episodio número 11 de Tar y Tai. Los momentos súper lindos, el cual nos dejó este bello episodio, el episodio número 11, amigos. Con este vídeo podría decirse de que se acabó la maldición del episodio número 11, porque en sí, este episodio fue hermoso, amigos. O sea, nos hizo llorar, pero a la vez nos hizo como que reír, sonreír y en realidad como que hubo escenas demasiado hermosas de Tar y Tai. Escenas súper, amigos, súper así calientes, amigos, en serio, porque en lo personal me encantó muchísimo. O sea, todo lo que los chicos hicieron, en serio, es que ellos les salen como que tan naturales. Bueno, amigos, vamos a empezar el vídeo. Pongo la alerta de spoiler para los personitos que aún no han visto el episodio número 11 de Tar y Tai, 7 años de amor. Y pues bueno, amigos, comenzamos. Inició la trama, la serie, el episodio número 11, en el cual vemos de que pues a Tai le había llegado una llamada. Y pues básicamente, amigos, sabemos de que la llamada era de su padre, ya que en sí, su papá se había lastimado una pierna, había tenido un accidente y es por ese motivo de que este Tai viajó allá a su casita. Vemos de que Tai le envió un mensaje de texto a Tar informándole sobre eso, ¿no? Pero amigos, después de que pues Tai se retira, él se va en sí, vemos a un Tar súper triste por todo lo que... O sea, más que todo sufría por la ausencia de su novio, ¿no? Sufría porque también no se habían alejado en muy buenos términos, habían tenido ya problemas. Problemas que todos ya sabemos, amigos, por culpa de Fiat, en serio, como que es algo súper triste, en serio. Y vemos un momento súper hermoso en el cual vemos de que este Tar como que trata de consolarse a sí mismo, observando las fotos con su novio, ¿no? Este, como que trata de recordar estos momentos y se ve claramente, amigos, es obvio, lo extraña demasiado. Bueno, amigos, debemos de que está cocinando y como que todo le sale mal, amigos, como que Tar... Bueno, sabemos de que no es tan bueno en la cocina y es por ello de que pues como que se pone un poco triste por toda esa situación porque ve de que no puede cocinar o no puede vivir sin Tai, mejor dicho, ¿no? Porque en sí, este... Bueno, este sentimiento es mutuo, amigos. Tai no puede vivir sin Tar y pues Tar tampoco puede vivir sin Tai. Amigos, en serio, este momento me dio mucha tristeza ver cómo este Tar estaba como que en lo profundo de su tristeza extrañando demasiado a su novio. Amigos, algo súper lindo es de que sí vimos el apoyo el cual le daba la familia a su hijo, no, o sea, a Tar, porque sabemos de que Tar está pasando por un momento súper difícil y pues vemos de que los padres lo apoyan demasiado. O sea, está el papá, la mamá y también vemos por otro lado de que está Tania, ¿no? Tania, la hermanita pequeña, la cual también está apoyando a su hermanito. Pues bueno, amigos, de ahí vemos de que en sí, Fiag y Leo como que... Como que ya los chicos tienen una relación, amigos, en pocas palabras, estos chicos se están andando. Entonces, este, Fiag como que desea ir a la casa de Tar para disculparse por todo lo que le había provocado. En el inicio, amigos, cuando Fiag estaba en la puerta, vemos de que este Tar lo mira un poquito feo. Pero a pesar de todo eso, amigos, igual este Tar como que los invita a pasar, ya están adentro de su casa, en el departamento y es ahí donde conversan, ¿no? Ahí Fiag se pone a llorar, amigos. En realidad, Fiag es un personaje al cual sí me gusta, o sea, me gusta, pero no me gusta, o sea, lo odio, pero a la vez lo quiero. Siento que es un personaje que también ha sufrido bastante. Y como les dije en un video anterior, el personaje en sí de Fiag es muy diferente al libro porque el final, el cual tiene este Fiag en el libro, no es así. Como termina Fiag en el libro, no es nada bonito. Pero vemos de que aquí en la serie, como que sí, este, es un final feliz, ¿no? Yo siento de que también este Fiag junto a Leo, pues tienen derecho a ser felices, ¿no? Y pues como todos se equivocaron, pero lo bonito es de que, pues, este Fiag fue a la casa de Tar para pedir disculpas. Es algo que yo realmente rescato porque vemos de que en sí, como que Tar tampoco está enojado o tampoco le tiene rencor a Fiag, a pesar de todo lo que, pues, Fiag le ha hecho. Porque como que viene y le trae su lapicero y se lo entrega, ¿no? O sea, obviamente, amigos, como que siento de que también este Tar de corazón también lo perdonó a Fiag. O sea, lo perdonó y como que no siente ningún tipo de rencor hacia él. Miren, amigos, el corazón tan grande, el cual tiene Tar, en serio, por eso lo amo, amigos, por eso lo amo. Bueno, por eso todos lo amamos, en serio, ¿no? Amigos, vemos de que Tai está con su papá. Vemos de que el papá de Tai como que a la fuerza le quiere meter por los ojos una chica, la cual esta chica es su vecina. El papá de Tai es súper, súper gracioso, amigos. Yo me he estado riendo con su papá, con su actuación, en serio, es súper divertido. Después vemos de que Tai se encuentra con su mejor amigo y pues su mejor amigo le da tipo como una invitación, la cual mencionaba de que ahí alguien se iba a convertir en monje. Y es ahí donde como que a Tai le nace o desea también convertirse en monje. Para así como que, bueno, él dice, ¿no? Quizás en un futuro yo no le puedo dar nietos a mis padres. Entonces, este, de una u otra forma quiero volverme monja. Que vemos de que Tai después le dice a su mamá y a su papá. Vemos de que a su papá le sorprende esta noticia, pero su mamá le dice de que pues todo lo que él decida, ella siempre lo va a apoyar. Cuando Tai le cuelga la llamada a Tai, amigos, como que su rostro, su rostro de Tai cambió automáticamente, amigo. O sea, como si tú quisieras escuchar la voz de esa persona, pero en ese momento como que esa persona te cuelga la llamada. Y pues como que, ¿qué pasó? Como diciendo como que no encuentras una explicación de lo que pasó. Y eso fue lo que pues le pasó aquí a Tai, ¿no? Él no encontraba una explicación o el por qué pues este Tai le había colgado la llamada, ¿no? Amigos, una escena súper linda, la cual como les dije me encantó. Y pues rescato mucho la actuación de Bebe Cole. O sea, estuvo realmente excelente. En lo personal, como les digo, amigos, me encantó esta parte porque sentí la tristeza del personaje. Y pues bueno, amigos, ya de ahí, después de ese momento súper triste, lo cual vemos de que Tai está llorando ahí en la playa. Pues vemos de que sí, como les dije, después de la tormenta viene la calma, viene la reconciliación y pues Tai llega a la casa de Tai. Es ahí, pues amigos, cuando ambos se encuentran y se empiezan a abrazar, amigos. O sea, no sé, en serio, este momento es hermoso, en serio. Otro momento súper lindo de este episodio número 11, cuando ya los chicos que como que conversan y arreglan sobre todos los problemas los cuales pues habían pasado, ¿no? Y pues amigos, después del reencuentro se nos viene la reconciliación. Y que, amigos, en el próximo episodio se nos viene la boda. Una de las escenas a la cual yo realmente estoy esperando con muchas ansias. Además, ya pudimos ver un poquito en los adelantos los cuales nos dejaron en serio. Así que, pues amigos, déjenme acá bajito sus comentarios. ¿Ustedes qué les pareció el episodio número 11 de Tar y Tai? Si les gustó o no les gustó o cuál fue su escena favorita. En lo personal me gustó mucho cuando los chicos estuvieron en su encuentro. Como les dije, siento de que este encuentro entre Tar y Tai no fue una noche más, sino que es el tema de que lo siento de que fue una noche especial entre ellos dos. Tar le decía constantemente de que quería ser muy pero muy gentil con Tai. Espero les haya gustado un montón. Por favor, si les gustó el videíto, pues dale me gusta. También suscríbanse si es que aún no están suscritos acá al canal. Y pues déjenme acá bajito su comentario. Eso era todo. Bye, bye. Cuídense mucho.